Premios Gardel, el evento musical más importante de nuestro país. Lo vivís en Mega 98.3. Eruca Sativa. A seis años de sus comienzos en la provincia de Córdoba, Eruca Sativa tendrá su bautismo de fuego en esta edición 2013 de los Premios Carlos Gardel. El trío dará batalla en el rubro Mejor Álbum Grupo de Rock, con su tercer lanzamiento discográfico, al que bautizaron Blanco.